Que hace, el año pasado me presentó un amigo pastor aquí en Colombia Antes de que pasara al frente quiso presentarme con los líderes de él A quienes yo iba a enseñarles y entonces le dijo al equipo de Alabanza Chicos, ¿ustedes se acuerdan que hace unos domingos yo tenía tantas ganas De cantar esas canciones, esas canciones de hace tiempo? Y entonces ustedes montaron muchas de esas canciones Y pues el que canta esas canciones está aquí Y luego viene y dice, esa fue nuestra noche de Vintage Worship Y yo, Vintage Worship No sé si me sentí como un auto Ford de esos antiguos así O sea, casi director de Alabanza Retro Retro Worship No, en serio, me sentí como dinosaurio, una cosa así Nunca pensé que alguien me iba a presentar así Pero dije, bueno, o sea, me pasa el día de hoy que Bueno, cuando yo comenzaba Los jóvenes venían a los congresos de jóvenes de Alabanza Y se tomaban fotos con nosotros Ay, denme una foto con usted, qué sé yo Ahora la gente se acerca así, a veces jóvenes y grandes y tal Pero jóvenes se acercan Quiero tomarme una foto con usted Ay, si mi tía estuviera viva Ay, es que se la voy a regalar a mi abuelita Que sigue todas sus prédicas Nos toca, ni modo Hablando de esas cosas Estoy desarrollando este fin de semana Una serie que se llama Sé realmente feliz Y quiero desarrollar la tercera parte de ese estudio Que está basado en Las bienaventuranzas que Jesús predicó Como el fundamento de su prédica Los estudiosos dicen que Cuando Jesús da ese discurso En Mateo capítulo 5 Y se repite en otro evangelio No fue un discurso aislado Fue los evangelistas resumiendo Lo que Jesús habrá predicado Durante todos esos tres años de ministerio Por lo tanto es la constitución del reino de los cielos Antes de continuar Quiero darles las gracias Por recibirnos siempre con tanto amor A mí y a mi familia Por hacernos sentir en casa Y la verdad que ustedes han sido una causa De frescura, de gozo, de fortaleza Nosotros pasamos un año un poquito difícil El huracán Harvey pegó nuestra ciudad En donde pastoreamos el año pasado Y miles de personas perdieron sus casas Muchos todavía no pueden regresar Y nosotros mismos fuimos afectados El agua entró en nuestra casa La habíamos comprado cuatro años atrás La habíamos remodelado La habíamos dejado bellísima Y todo eso se perdió Fue muy poca agua que nos entró Pero igual en los Estados Unidos Tienes que romper las paredes Tienes que dar tratamientos anti-hongos Y romper pisos de madera Aquello fue un desastre Cuatro meses fuera de casa Nuestra rutina cambia completamente Y el reto de poder reparar una casa Que es grande Y fue una cosa un poquito dura Pero el Señor nos ayudó Nos sacó adelante, nos enseñó Pero yo no puedo dejar la oportunidad Para darle las gracias De forma pública A mis amigos Los pastores Andrés y Rocío Corzon Por la ofrenda tan generosa Que nos hicieron Para poder comenzar La reparación de nuestra casa Y por eso estaré siempre Siempre agradecido con ustedes Con ellos Uno no tiene que estar publicando Esas cosas Pero no puedo dejarles decir Que son de nuestros amigos Más entrañables y queridos Y estamos sumamente agradecidos Por contar con ellos En nuestras vidas Y con ustedes, claro Quiero hablarles a ustedes De Feliz el que domina La ofensa Jesús dijo Al iniciar su prédica Dichosos Usó la palabra Macarios Es una palabra griega Cuando la gente de su época Escuchó esta palabra Fue seguida Voy a explicar en un momento Que pueda querer decir Pero fue seguida Por una descripción De personas Que el mundo De esa época Y el de hoy Jamás consideraría Felices Por eso la prédica De Jesús Confrontó a la gente De su época Y a nosotros Porque Jesús Definió a felices Por ejemplo Los pobres Felices a los que Están llorando Felices a los que Son perseguidos Y quiero hablarle A ustedes Felices Los que superan O dominan Una ofensa La gente Que tiene que enfrentar Una ofensa No se siente feliz Pero Jesús dijo Aquel que ha creído En mí Ha experimentado Lo que es El reino De los cielos Es decir El gobierno De Dios Viniendo a su vida Y el fruto Del gobierno De Dios Sobre la vida De los seres humanos Es que En medio De la ofensa Pueden encontrar Una dimensión De Dios Y de plenitud Que no se encuentra De otra manera Usó la palabra Macarios Que se refiere A los habitantes De la isla De Chipre En la época La gente Cuando hablaba De Chipre Hablaba Literalmente De una isla Paradisiaca Donde el clima Era perfecto La gente Era hermosa La tierra Daba frutos Exuberantes Y decían Los griegos El que nace En Chipre Es un macario Es un dichoso Es un digno De envidia ¿Por qué? Porque para conseguir La felicidad No necesita Salir de la isla Jesús Usó la misma Palabra Para decirle A usted Y a mí Si tú has creído En Jesucristo Y has recibido El reino de Dios En tu vida El reino de Dios En tu vida Te hace feliz Sin necesidad De ninguna cosa Que el mundo Considera Causa de felicidad Porque la felicidad No está En cosas O situaciones O la ausencia De problemas Está adentro Tuyo Por la presencia De Dios Tú eres Un dichoso Y un feliz Porque Jesús Te ha conectado Con el cielo Y una expresión De esa felicidad Tiene que ver Con como tú Y yo manejamos La ofensa La ofensa Es tan dañina Tan perniciosa Que cuando viene A la vida De nosotros Busca arruinar Tu futuro Los seres humanos Podemos caminar Hacia adelante En la vida En buena medida Dependiendo Como tú Manejas Las ofensas Que vienen A tu camino Una ofensa Te puede sacar Del camino Una ofensa Te puede amargar Al punto De no poder Abrazar Lo que Dios Tiene En tu futuro Una ofensa Puede mantenerte Esclavo A tu pasado Al punto De que no puedas Abrazar Las cosas Que Dios Tiene para ti Tu futuro Depende De que tú Manejes Correctamente Una ofensa Pero no hay Nada más Difícil En la vida Que manejar Una ofensa Si no pregúntenselo A Jackie Jackie es el primer Jugador negro En las ligas mayores En los Estados Unidos A Jackie le tocó Romper esquemas Entrar en estadios Y escuchar A gente Maldecirlo Y tratarlo De orangután Fue tan Incisiva La ofensa Contra este hombre Que estuvo A punto De abortar Esa carrera Pero milagrosamente Curiosamente Él Vence O pasa Por encima De alguna manera Aprende a lidiar Con aquello Uno no se da cuenta Que cuando una ofensa Toca la puerta De nosotros Toda esa ira Ese enojo Ese deseo De venganza Lo que buscan Es envenenar Tu corazón Y tu alma Y que no puedas ver Que de lo que tú hagas Depende otra vez Tu futuro Jackie tuvo que entender Esas palabras Tan sabias Que le dijeron Tú tienes que ver Lo que está en juego Tú tienes que ver El cuadro más grande Tú no estás peleando Por ti Tú estás jugando Una carrera más grande Que es por tu familia Que es por la fe Cristiana Que es por la iglesia A la que asistes Que es por el país En el que estás Y Dios te dice Por difícil que sea Tú no puedes Dejarte vencer Por la ofensa Porque la ofensa Podría anular Lo que Dios tiene Para ti Para tu familia Para tu matrimonio Para lo que sea Pero tú puedes Si ves el cuadro Más grande Entender Que aquí hay en juego Cosas más grandes Y que si ves el cuadro Más grande Puedes controlar Todo ese enojo Que tienes Puedes someter Esos instintos Y puedes experimentar Lo que es Esa dicha De la que Jesús habla Jesús dijo Dichosos Felices Los mansos Porque ellos Heredarán La tierra Dichosos Los mansos Porque ellos Gobernarán La carne Dichosos Los mansos Porque van a recibir Como herencia Poder gobernar Por encima De las cosas Y esa es tu bendición Estás aquí conmigo Ya aquí Venció Entendiendo Que él Era medicina Como se lo dijo Su entrenador Tú eres medicina En el momento En que tú abras la boca Y tú maldigas Tú vas a permitir Que las cosas Se queden como están Pero tú estás Sanando un país entero Solo por estar presente Donde la gente No te quiere Hay muchos lugares Donde la gente No te quiere Hay muchos lugares Donde la gente Se va a burlar De tu fe Hay muchos lugares Donde la gente Está observándote A ver que haces Con tu matrimonio Con tu fe Con tu dinero Con tus negocios Para luego burlarse De la fe Y cuando te insultan Y cuando te tratan mal Tienes la oportunidad De gobernar Sobre esas cosas En el nombre Del Señor Estás aquí todavía La mansedumbre Es la herencia De aquellos Que tienen Esa comunión Con Dios Mansedumbre No es ser Ser manso No es ser pasivo Ser manso No es ser Una persona Simplemente Débil De carácter Es tener la capacidad De controlar Tus instintos Porque tienes Un propósito Más grande Que alcanzar Es cerrar la boca Aunque a veces Tienes ganas De contestar Porque vas a dar Gloria a Dios En tu silencio Más Que con responder Es controlar Es controlar tu enojo Y no buscar la venganza Que puede ser Muy justa para ti Pero es dejarle A Dios Esa venganza Y entonces Dios promete Feliz tú Porque vas a gobernar Con la gracia de Dios Moisés supo Lo que era Que su hermana Y su hermano Aarón Que eran Un hombre Y una mujer También usados Por Dios Líderes En Israel Dudaran de él Porque decidió Casarse con una mujer Afuera De su pueblo Y lo juzgaron Y dijeron La verdad es que Hay más profetas Aquí que este hombre No puede ser Tan hombre de Dios Si se casó Con una mujer Que nada que ver Y la Biblia Dice que Moisés Escuchó Las monumoraciones De sus propios hermanos Y dice la Biblia Que guardó Silencio Dios mío Están hablando De la mujer Que tú amas Eres un hombre De Dios No creo Que haya sido Nada fácil Guardar silencio Pero cuando Él guardó silencio La Biblia dice Que los llamó A la puerta Del tabernáculo En donde Dios Hablaba con él Y cuando él Los llama A esa puerta Se tira al piso Cuando la nube De Dios Baja Y guarda silencio Y Dios dice Yo he escuchado Las palabras De ustedes Y déjenme decirles Que a ustedes Les hablo por visiones Pero a él Le hablo cara A cara Y quién Son ustedes Para decir Cómo yo Trato con él El silencio De Moisés Dejó espacio A los tratos De Dios Con sus hermanos Miriam O María Quedó Leprosa Por varios días Y tuvo que pasar Un proceso De purificación El campamento Entero Se detuvo Por varios días Por el pecado De María Y de Arón Pero aprendieron Su lección Solo una persona Mansa Puede controlar Sus instintos Sus palabras Su corazón Encontrar dominio propio Como lo hizo Jackie Para ver Que su país Y su nación Iba a ser bendecido A pesar de su ofensa Si él lograba Controlarse La Biblia dice Que Moisés Era un hombre Humilde Más que cualquier otro Sobre la faz de la tierra Otra traducción dice Era el hombre Más manso Que existía Sobre la faz De la tierra Jesús dice En el Nuevo Testamento Vengan a mí Todos los que están Cargados Y trabajados Yo les haré descansar Tomen mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy ¿Qué? Manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Yo entiendo Si yo entiendo bien Lo que Jesús Me está diciendo Es Hay descanso No cuando me quitan Las cargas solamente Jesús está diciendo Vengan Los que están Cargados Enojados Es una palabra De Dios Para usted El día de hoy Vengan Los que están Con resentimiento Vengan Los que han sido Ofendidos Vengan Los que están Deseando Regresar La ofensa Vengan Los que están Envenenados Indigestados Yo les haré Descansar ¿Saben cómo Les voy a hacer Descansar? Mostrándoles Que soy Manso Y humilde E invitándolos A que tomen Mi yugo ¿Cuál es? El ser Manso El soportar La ofensa El pasar Por encima De ella El ofrecer Perdón Aunque sea Injusto Para los demás Esa es Ese es El yugo Que Jesús Nos invita A tomar Y es que Jesús Es el ejemplo De eso La Biblia Nos enseña Que Él se sometió A la mayor prueba Que un ser humano Pudiera soportar El inocente El perfecto El Hijo de Dios Se sometió A la voluntad De Dios Padre ¿Cuál era? En Getsemaní Cuando Él gritó Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa El Padre dijo En el silencio Es mi voluntad Que pases por la cruz Y dijo Pero no mi voluntad Sino la tuya Y al decir eso Abrazó Los azotes Abrazó Los puñetazos Abrazó Las torturas Con las que iban A arrancarle La barba Con las manos Abrazó Los látigos Que iban a abrir Surcos Que iban a mostrar Los huesos De sus espaldas Abrazó Abrió los brazos Para los clavos Abrió Su vida Expuso Su cuerpo A la desnudez Pública Y murió En completa soledad Porque era La voluntad De Dios Padre Para salvarnos A nosotros Sin embargo En todo ese proceso La Biblia dice Que el dueño Del universo Guardó silencio Hay ocasiones En el tribunal O en el juicio De Jesús Donde alguien Por ejemplo Le abofeteó Y es una De las pocas ocasiones En que él responde Y dice Dime por qué razón Me abofeteas Si no he cometido Ninguna falta Pero el resto De su tortura Fue En silencio Y quien Dice San Pedro Y que Quien cuando Le ultrajaban No respondía Ultrajando Cuando padecía No amenazaba Sino que se encomendaba Aquel Que juzga Con justicia Es un ejemplo De serenidad Es un ejemplo De dominio propio Es un ejemplo De gobierno Sobre la ofensa Impresionante Nos muestra A nosotros Que cuando usted Y yo Padecemos Injusticia Sufrimos Injustamente El camino No es maldecir Como dijeron Los discípulos Ay Señor No quieres Que pidamos Que esa gente Que no te abrió Las puertas De la aldea Y no nos dejaron Predicar Que quieres Que oremos Al cielo Y que mande fuego Del cielo Y los consuma Todos Así como Sodoma y Gomorra Aleluya Ellos pensaron Que Jesús Les iba a decir Ay que lindos Mis discípulos Wow Que autoridad espiritual Más tremenda Ustedes Que rápido Que agarran la onda No les dijo Pero ustedes Bola de burros Ustedes no entienden De que espíritu Ustedes son Ustedes no entienden Ustedes no entienden De que carácter De que naturaleza De cual es el ADN De un cristiano Guardó silencio Y encomendó a Dios Hay una conexión Con Dios En medio de la ofrenda Que tiene que ver De la ofensa Que simplemente Tiene que ver Con decir Señor Yo quisiera hacer tanto Pero yo encomiendo a ti Hay uno Que juzga Mejor Hay uno Que sabe Quien soy yo Hay uno Que va a defenderme Hay uno Que sabe sacar la cara Por sus hijos El cual No cometió pecado Ni engaño Alguno Se abrió Se halló En su boca Está hablándonos Del carácter De De La esencia De Jesús Que en medio De Todo este Ultraje Y esta ofensa Siendo una persona Que no había pecado Fue tratado Como un pecador Y sin embargo Guardó silencio Es que este es el punto Tal vez de la historia Del Evangelio Es que una cosa Es sufrir Porque uno La ha regado Una cosa Es sufrir Por sinvergüenza Hay seres humanos Que cometemos errores Y cuando nos llevamos Las consecuencias Nos enojamos Con las personas O sea que Tras de que la debemos La cobramos Pasa mucho a veces Con la iglesia Usted metió las patas Y cuando alguien Lo pone en disciplina Se enoja No estoy hablando De nadie aquí Es que Yo he crecido En la iglesia Bueno no crecí mucho Pero he pasado Mi vida en la iglesia Yo sé como es la cosa Cuando alguien Nos llama la atención Uno se enoja ¿Y por qué me hablo así? Tras de que uno Está pero Embarrándose Se enoja uno Es que una cosa es Sufrir Porque uno Y otra cosa Es sufrir Siendo inocente Eso si es duro Esa es la cosa Y es que Jesús No había cometido Pecado Es que Jesús No había dicho Mentira Jamás No le hizo mal A nadie Y lo trataron Como un criminal Y el que hace Somete a Dios Su causa Dígame si no Nos está dando Un camino De liberación A nosotros Porque si El puede hacerlo Nos está abriendo Camino a nosotros Para que encontremos La gracia Al conectarnos Con Dios Y decir Señor yo La verdad Señor O te lo llevas O te lo mando Pero te lo voy a encomendar Te lo entrego Señor Les leo a ustedes Al apóstol Y termino Este punto Acá Pues que mérito Hay si cuando Pecáis Si sois tratados Con severidad Lo soportáis Con paciencia Pero si cuando Hacéis lo bueno Sufrís por ello Y lo soportáis Con paciencia Esto haya Gracia Con Dios A Dios Le honra Eso Porque Para este propósito Habéis sido llamados Pues también Cristo sufrió Por vosotros Dejándoos ejemplo Para que sigáis Sus pisadas Y por eso Jesús dice Dichosos Los mansos Porque el mundo Entero Les pertenecerá Wow Tú puedes gobernar Sobre esa ofensa Tú puedes pasar Por encima Tú puedes Encomendar a Dios Y ver a Dios Actuar a tu favor Porque tu futuro Depende de eso Manso Termino aquí Manso La palabra Manso En el original Tiene que ver Con la doma De animales Especialmente De potros salvajes Un potro Manso Es un potro Que ha sido Domado Leí esta frase En alguna parte Que habla sobre Lo que es mansedumbre Un potro Domado Es tan fuerte Como uno salvaje Solo que ahora Sus energías Están bajo el control De su amo Un cristiano Manso Es tan fuerte Como un cristiano Gritón Y vengativo Solo que el manso Está bajo el control De su amo Que le dice Mía Es la venganza Quiero animarte Y espero animarte A saber Que esas ofensas Que has pasado No te pueden detener De tu futuro Si tu las encomiendas A Dios Hay palabras Que se han dicho Hay actitudes Que han tenido contigo Hay gente Que te ha olvidado Hay gente Que no ha querido Reconocer Quien eres Hay gente Que te ha humillado Si Hay gente Que te ha deseado El mal Y lo ha buscado Hay algunos aquí Que están pegados En la ofensa Están con una Tremenda Indigestión espiritual Como una resaca Que no logran Digerir Pero el Señor Te dice Tu hayas gracia Delante de Dios Cuando tu Encomiendas Eso a Dios Y dígame Si la Bendición Más grande Que puede encontrar Un ser humano Es hallar gracia Ante los ojos De Dios Porque la gracia Hace imposible Lo que para los hombres Es imposible La gracia Santifica A pecadores La gracia Levanta caídos La gracia Y el favor de Dios Sopla Y te lleva A lugares más altos Sin que tu Muevas un dedo Porque has hallado Gracia Ante los ojos De Dios Y yo creo Que la gracia De Dios Quiere sanar Personas La noche De hoy La gracia De Dios Quiere liberar Personas Que todavía Están pegados En una ofensa En el pasado Y déjame Decirte una Última cosa Esta noche Dios Dios está Amansando Un espíritu Salvaje Dentro de algunos De nosotros Dios está Trayendo a control A personas Que no sabían Cerrar la boca Cuando les convenía Más Por eso Ha permitido Algunos salvajes En tu camino Que te ofenden Y que te han Dicho cosas Y te han tratado Mal Y déjame Decirte una cosa Que tal vez No te dé Mucha esperanza Ahorita Dios no te los va A quitar Del camino Pero Dios Te va a procesar A ti Y tú vas A poder encontrar Paz En el yugo De tu Señor Que te dice Aprende de mí Soy manso Y humilde Yo vencí A mis opresores En el silencio Y tú puedes vencer También Porque son felices Los mansos Tengo dos minutos A ver si les cuento Esta historia En dos minutos Este predicador Mexicano Nos contaba La historia De como él Dios lo está usando En su pueblo En su ciudad En Guadalajara Para alcanzar A muchas personas Y una de las personas Que se convierten Es la esposa De un mafioso Se convierte Radicalmente Y comienza a servir A Dios Venir a la iglesia Y tal Su esposo De ella Que está en la cárcel Se da cuenta De que su esposa Está metida en la iglesia Y está ofrendando A la iglesia Y se enoja mucho Con ella Y comienza a decir Miren Díganle a ese Sinvergüenza Que cuando yo salga De aquí Se las va a ver Conmigo Y bueno Pasó un buen día No tan bueno Para él Que le contaron Los de seguridad Que había un hombre Que lo quería ver Y dijo Pásenlo al frente Pero cuando ya Lo pasan A su oficina Le dicen Ese es el esposo De la señora Aquella Y él Bueno Y le dicen Todos Nos quedamos Con usted No, no Tranquilos 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 Déjalo pasar Y el tipo Y el tipo viene Pero enfurecido Enloquecido Y le dice Usted es el pastor De no sé qué Sí señor Usted es el que viene Hablando de no sé qué Que el amor de Cristo Y que usted tiene A mi esposa Embobada Con esas prédicas Y él así como Bueno Y se le viene Así encima Y le dice La verdad Es que usted Me tiene Me lo tengo Atravesado Usted Yo le voy a dar Su merecido Y entonces Él se cuadra Así como Ay Qué será lo que va a hacer Y entonces El tipo Le pone el puño Así Y le dice Ah No me diga Que usted De esos Que creen Que Cristo Que ponga La mejilla Y no sé qué Y él se le queda Así mirando Y dice En sus adentros Él nos contó Él dice Yo dije No lo voy a hacer Es lo último Que vi Antes del puñetazo Se me olvidó Contarles Que es lo que le dice Yo no voy a hacer Nada contra usted Porque yo soy Un hombre de Dios Dice Y el puñetazo Y el hombre de Dios Al piso Y cuando Dice el que se ve En el piso Señor Pero que hago ahora Y el tipo le dice Ándale Pángase No me diga Usted Que usted Que qué es eso De que La otra mejilla Y eso Y se para El pastor Y él dice El que él juraba Dice Él juraba Que el tipo No lo iba a hacer La segunda vez Y ya saben La historia Lo hizo Y de rabia Se fue Y lo dejó En el piso Los meses Pasaron Él dice Yo me sentía Tan indignado Tan avergonzado Tan Qué sé yo Pero los meses Lo vieron Entrar Durante la reunión Y claro El pastor De madera Se fue Haciendo El púlpito Y dijo Y los de seguridad Por si acaso Y él así No tranquilos Tranquilos Se pasó Al frente En medio De la prédica Y cuando llegó Al frente De él Rompió a llorar Y en el piso Pidió perdón Y recibió Al Señor Él lo condujo A Cristo Y después De que terminaron De orar Le dijo Yo no he tenido Paz Desde el día En que lo golpea A usted Y le voy a decir Por qué Porque yo jamás Creí encontrarme Con una persona Que creyera Lo que Jesús Dice Para mí Usted era un farsante Hasta que yo Me di cuenta Cuando usted Se puso de pie La segunda vez De que usted Realmente Creía Que Dios Iba a encargarse De mí Y así fue Usted no conoce Los caminos De Dios Usted no sabe Por qué pasan Algunas cosas Pero yo quiero Recordarle De parte de Dios Que Él dice Felices Los que tienen Dominio propio Felices Los que Guardan Su espíritu Y su corazón Y no se dejan Contaminar Por la ofensa Felices Ellos van A gobernar Le invito A que incline Su rostro Yo quiero invitar A los de ustedes Que están lidiando Con una ofensa No resuelta Es un poco Pesado esto Pero a quienes La palabra del Señor Les está dando El camino Y la esperanza Y hoy quieren salir De aquí En paz A que se pongan De pie Donde ustedes Estén Quiero orar Con ustedes Aquel que esté Lidiando Con una ofensa Y no la haya superado El que no ha superado Una ofensa Levante sus manos Y encomiende Al Señor Esto En este momento Y dígale Señor Perdón 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 Por guardar La ira Perdón Por guardar El deseo De venganza Perdón Señor Por el resentimiento Perdón Por acusarte A Ti De permitir Cosas Perdón Señor Porque yo No entiendo Muchas cosas Pero esta noche Yo te oigo Decirme Vengan A mí Todos los que están Cargados Y trabajados Yo vengo a Ti Señor Yo no he podido Lidiar con estas cosas Yo no he sabido Cómo hacerlo Pero me prometes Algo Tú me diste Ejemplo Me has dicho Vengan y aprendan De mí Mírenme Y te veo En ese camino A la cruz Y te veo En ese juicio Injusto Y te veo Señor Caminar Por torturas Y te veo En esa cruz Y digo Ese es Mi Señor El que venció El odio Y la violencia Con su entrega Con su amor Y con su obediencia Y yo te entrego Esta ofensa La dejo ir Y encomiendo A Ti Mi causa Señor Y yo renuncio A contestar A responder A imponer A imponer A buscar El mal De otra persona Yo renuncio A esos deseos Y cosas Y me abro Abro a Ti A Tus tratos Conmigo Yo te encomiendo Este trato Que yo abrazo El día de hoy Y te doy gracias Porque sé que vas a hacer Ya no temeré Ya no temeré Ya no hay frío Ahora brilla el sol El sol del color En mi corazón Cambió el viento Por una canción Sobre los montes En Tus alas Volaré Me haces fuerte En Ti Siempre viviré Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Y mi defensor De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Eres mi roca Y mi protección Mi escudo Mi escudo Y mi defensa De mi vida Te entrego el control Ya no temeré Ya no temeré Si les gustó este video Pueden suscribirse al canal Dejarle el lugar De su presencia De esa manera Gozará de todos nuestros beneficios Mes vas a por對zos No te scroll a korre De esa manera Por la pena Yo no temeré